Hola amigos, vamos a hacer un versus de subwoofers El ZX-906 contra el subwoofer del ZX-100D Comencemos Comencemos el subwoofer del ZX-100D Es de 8 pulgadas Ven sobre ella, se sentiría feliz Volvería a decir que le cante el amor a mi manera No importa lo que piensen y lo que digan los demás Para mí eres lo único , no hay nadie más Me gusta tu seguridad Las mujeres me buscan me conoces Dudo que te enojes Sabes que eres lo único Acá siempre quiero despertar Eso no es novedad Ah, no les dije Estaba en volumen casi al máximo De aquí a aquí se considera máximo Porque para acá ya Ya distorsiona Este está en volumen 20 En sonido Urologic Music Este también es Son buffer De 8 pulgadas Estamos en la misma distancia Poderosos chiquitos Los dos de 8 pulgadas Amos 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 Con la que siempre quiero despertar Con la que siempre quiero despertar La verdad Los dos Me encantan Ahora Las mujeres me buscan Me conocen Dudo que te enoje Bueno, hasta la próxima, amigos.